Cuando la viven que estaba en el paraíso Le pegué y comprobé que no era un espejismo A ver si no se me encuentro Sé que tú era una mujer, que tú era una mujer Y me dijeron que salía una verdadera Que coincidía con las fiestas del aniversario Que no había nombre que no la deseara Y solo esperaba que el por de la vez La llama reina de las diosas La más completa, la más hermosa Que es la graciosa gente bella Que los mañanas la solo miran Y yo que en ese vuelo solo era un corazón Me operaba y volví que yo aquí me la juego Me pierde a ella, me he decidido hablarle Pero al llegar se apagó la luz Lo personal que estás siguió tocando Todo miraban las estrellas y esos ojos claros Que se alejaban de ir para siempre Y yo que la he buscado, la he vuelto a ver La llama reina de las diosas La más completa, la más hermosa Que es la graciosa gente bella Que es la graciosa gente bella La llama reina de las diosas La más completa, la más hermosa Que es la graciosa gente bella 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 La llama reina de las diosas La más completa, la más hermosa Que es la graciosa gente bella 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 ¡Gracias!